Buenas noches, duerme bien. ¿Me cuentas un cuento? Ok, había un osito y fin. ¿Y qué pasó con el osito? El osito tenía hambre, entonces fue a comprar comida y fue muy feliz. ¿Y por qué tenía hambre? Porque no había comido. ¿Por qué? Porque estaba trabajando. ¿Para qué? Para ganar dinero. ¿Para qué? Para gastarlo. ¿En qué? En comida. ¿Luego qué pasó? Pudo comer. ¿Qué? Comida. ¿Qué comida? Miel. ¿Y por qué miel? Es un maldito oso y eso comen los osos. Papi. ¿Qué? ¿Qué es un oso? Hola, abuela. ¿Cómo estabas? ¿Quién es Tomás? No, que cómo se siente. ¿Que te duele la frente? No, que cómo amaneciste. ¿Que te cuente un chiste? Uy, esta vieja no escucha nada. ¿Qué trajiste ensalada? ¡Puack! Soy sexy y lo sabes. Sexy, sí, soy sexy, sí, soy sexy. Sí que soy. Valiente, ¿qué estás haciendo? Eh, me voy. ¿En serio estabas filmando? ¡Ay, qué asco! ¡Puack! ¡Caca! 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 ¡Puack! Y entonces le dije... ¡Puack! Y un minuto, eso no está... ¡Puack! Dito director técnico, hijo de... ¡Puack! ¡Ay, sabía que yo tenía que editar los videos! ¡Puack! ¡Puack! El granero levantar... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Juntos se puede lograr! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Granero ya quedó! ¡Lo hicimos juntos y esto no! ¡El granero listo está! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Puack! ¡The Princess Cadence! ¡Uuu! 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 ¡Puack! Para una entrevista exclusiva a uno de los mejores personajes de esta historieta... ¡El pollo de la pizza! ¿A usted le interesa ser como es? ¡Pizza! ¿Le gusta como es ahora? ¡Pizza! ¿Cuál es su color favorito? ¡Pizza! ¿Cuál es su comida favorita? ¡Pizza! ¿Cómo se llama su mamá? ¡Pizza! ¡Pizza! ¿Le gustaría volar? ¡Pizza! ¿Por qué es tan diabólico y da tanto miedo? ¡Pizza! Muchas gracias por su atención ¡Pizza! ¡Ay, valiente, por favor! ¿Por qué no me dejas el tema de los videos a mí y tú solamente me acompañas? ¡Oh, es que yo quiero hacer videos! Entiendo, pero hacer una entrevista al pollo de la pizza no es la mejor opción ¡Ah! En serio, tenés que ir a la escuela ¡Ah! ¡Vaya a la escuela! ¡Wii! Crédulo Y me llevo mi cámara ¡Ay! ¡Muec! ¿Están bien? No, solamente nos caímos Bueno, solamente me caí desde un metro más o menos ¿Cuánto mides? Un metro y cincuenta ¡Solamente me caí desde un metro y cincuenta! ¡Estoy súper bien! ¡Mmm! ¡Renuncio! ¡A la mierda! ¿Y ahora qué? No lo sé ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Muec! ¡Bye, bye! ¡Fuck! Yo sabía que esto iba a terminar mal ¡Renuncio! ¡Muec!